muy buenos días tardes o noches amigos y amigas de cocina familiar 2.0 ya estamos aquí con un nuevo vídeo y una receta fácil pero bueno de estas que todo el mundo puede hacer así con los ojos cerrados voy a hacer un solomillo asado al horno con marnición solomillo de cerdo y lo voy a preparar con estos ingredientes de aquí que como veréis son muy poquitos tenemos el solomillo por aquí que ya lo he limpiado de toda la grasa sobrante tenemos unas patatas media cebollita dos zanahorias y un poquito de vino blanco con el que vamos a preparar una salsita antes de pasar a explicaros la receta os recuerdo que me dais un like al vídeo que os suscribáis al canal que dejéis algún comentario y que le deis a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones cuando suba un nuevo vídeo y ahora sí vamos con la receta el primer paso es salpimentar la pieza de solomillo vamos a poner pimienta sal tenemos que hacerlo por todas sus caras que coja todo el saborcito vamos a echar un poco de sal por el plato y ahora lo pasamos así solamente que pasarlo por la fregadera tenemos bien salpimentadito el aceite se está calentando vamos a ir poniéndolo ya no os preocupe que no quepa entero en la sartén así estirado porque esto a medida que se vaya sellando porque se vaya calentando cocinando se va a ir deshidratando un poquito y se va a encoger otra cosa importante porque sellamos la carne para que luego en el horno no pierda jugos es muy sencilla la respuesta si nosotros metemos la carne directamente al horno así sin sellar pues al hornearse se va a deshidratar en exceso y se va a quedar pues muy seca voy a coger un tenedor para ayudarme porque lo que veáis o no esto pesa eh el solomillo este os quito con el solomillo eh es un señor solomillo es un señor solomillo es un señor solomillo y así ya el concierto lo voy a hacer una maravilla ya lo veréis ya lo último sellar las puntas también y lo sacamos a nuestra base ya tengo todo listo las verduras, las patatas y la zanahoria peradita para trocearlas y ponerlas y ya tengo el horno precalentando a 180 grados con calor arriba y abajo ventilador, un ventilador eso en este caso no importa tanto, ¿vale? así que lo podéis poner o no. Bueno, pues para hacer la guarnición vamos a trocear las patatas simplemente así tenemos trozos hermosotes turno de las zanahorias también en tropitos en rodajas gruesas y terminamos con la cebolla y la vamos deshaciendo un poquito ponemos un poquito de sal por encima de las patatas y lo demás y ahora vamos a coger el vino la sartén que tiene el aceite y el juguito de sodomillo y lo vamos a poner con el vino mezclamos un poquito pues ya lo tengo todo listo ahora solo a ver si está mira, está horno caliente así que me lo voy a llevar para allí y que se hace y se ponga doradito y tiernito y la guarnición coja todos los sabores y ñam 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 ya estoy imaginándome comiendo venga vamos para allá veis que la posición es del centro hacia abajo le vamos y le vamos a dar una hora de tiempo ya está una horita a partir de aquí es esperar y cuando haya pasado la hora yo creo que le voy a dar un remate final a 200 grados para que eso se quede la parte de arriba bien doradita así que nos vemos lo que para los otros es un ratito para mí va a ser una horita ha pasado media hora y digo pues vamos a darle la vuelta al solomillo para que se quede doradito también por el otro lado y que la parte de arriba no se quede excesivamente seca ahora voy a dar esta cucharita voy a dar una vueltita a la guarnición porque hay algunos trozos que no están en contacto con la salsa con oro suficiente y quiero que estén todos en contacto para que cojan esa horita toda la cebolla que es lo que más fino está si no está hidratada pues se puede acabar quemando incluso me voy a llevar otra vez para el horno ya ha pasado la primera hora de asado a 180 grados y ahora vamos a darle el remate final subimos la temperatura a 200 y le ponemos 15 minutos en este tiempo vamos a conseguir que el solomillo se dore un poquito por arriba que se reduzca un poquito más el caldo y que las patatitas las zanahorias y las cebollas quieran un colorcito más interesante tiene unas ganas de comer ya hay que ganas tengo de comer nos vemos en un ratito ya tenemos listo nuestro salomillito y vamos a montar el plato como soy diestro y lo quiero cortar por aquí y vamos a ponerlo ahora vamos a poner nuestras patatitas las zanahorias y la cebollita venga que rico uff que espectacular que rico que buena pinta tiene y ya no te pierdas a ver lo posible a ver así o así que lado es mejor del otro venga pues del otro bueno amigos y amigas de cocina familiar 2.0 ya habéis visto lo fácil que es hacer esto lleva un poquito de tiempo pero bueno el tiempo ha horneado nos podemos dedicar a hacer otras cosas yo me despido ya no sin antes recordaros que os suscribáis al canal que le deis un like al vídeo que dejéis algún comentario por favor mirad que pinta tiene y que le deis a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones cuando suba un nuevo vídeo y no olvidéis lo que digo siempre si lo he podido hacer yo lo puede hacer cualquiera que le deis a la campanita